El mandatario chino Xi Jinping envió este lunes una carta de felicitación a los organizadores del evento Vínculo con Kuliang, Festival de la Juventud China-Estados Unidos 2024, celebrado en Fuzhou, en la provincia oriental china de Fujian. En sumisiva, Xi reiteró que el futuro de las relaciones entre Beijing y Washington radica en los jóvenes. Por ello, manifestó su deseo de que los jóvenes de ambos países sostengan intercambios de toda índole, fomenten su amistad y contribuyan al crecimiento sano y estable de las relaciones bilaterales. A principios del siglo XX, Kuliang, a las afueras de Fuzhou, acogió a numerosos estadounidenses y es desde entonces un símbolo de la amistad entre China y Estados Unidos.